Hoy les voy a compartir una rutina de entrenamiento cardiovascular y consta de tres ejercicios. No se les olvide la importancia de hacer un estiramiento, un calentamiento antes y al final de la rutina. Y también es muy importante tener en cuenta la hidratación. Nuestro primer ejercicio vamos a hacer desplazamiento lateral con sentadilla. Y lo vamos a hacer, cuatro series de 30 segundos para las personas que apenas están iniciando. Y son personas que ya llevan buen tiempo haciendo ejercicio, lo vamos a hacer un minuto. El segundo ejercicio vamos a hacer squads abriendo y cerrando los pies. La misma dinámica como el anterior, 30 segundos y un minuto para las personas que llevan más tiempo. Nuestro tercero y último ejercicio vamos a hacer escalador con parada de manos. 30 segundos y un minuto. Listo. Espero les haya gustado esta rutina, que se la disfruten en sus casas. La pueden hacer dos, tres veces a la semana. No se les olvide la importancia del estiramiento al final. Cuídense mucho y muchas gracias. 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 Gracias.